¿Cómo estás? Se puso a llorar, pidiendo perdón, me miró y me besó, y la historia de amor de nuevo empezó, y acércate, déjame sentirte mujer, recordemos como alguna vez... Muy bien, estamos viendo imágenes de uno de los tantos videoclips que tienen los chicos del sonido granate, y ahora es momento de hablar con Sebastián Ceballos, vocalista del sonido granate. Sebastián, bienvenido, primero feliz año. Un placer que nos acompañen aquí en este primer programa del 2022, así que muchísimas gracias por haber venido, Sebastián. Yo en el primer programa, es verdad. Exactamente, exactamente, y estuvimos disfrutando, bueno, estábamos hablando un poquito, sonido granate ya es un proyecto que viene desde hace un tiempo atrás. Viene en el 2014, que pasaron muchos cantantes en su largo trayectoria, y bueno, desde el 2019 tomé la decisión de quedarme en la delantera como la voz principal de sonido granate. Y me imagino que además justo en 2019, yo pensando en cuando cae la pandemia, un año después... Sí, tuvimos la mala suerte, como tuvimos todos los artistas de la pandemia, hicimos el parate correspondiente, y cuando retomamos, bueno, con toda la fuerza, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda, y más como vos decías bien, Sebastián, que ya es una banda que tiene unos años, unos cuantos años de trayectoria. Es verdad. Pero nos quedamos leyendo un poco parte de tu historia, y la música siempre estuvo relacionada, porque tengo entendido que con 13 años más o menos ya se te despertó las ganas de la música en cuanto a saber de diferentes instrumentos, y pasaste por unos cuantos. Es verdad, sí, estuve haciendo un poco de estudios, arranqué por la guitarra, luego la batería, luego pasé al bajo, y sí, después pasa la música tropical. Pero antes tuviste una incursión en el rock también, puede ser. Yo también arranqué tocando rock and roll, claro, sí, con la guitarra. Bueno, porque a mí me gusta aclarar estas cosas, porque la música es música siempre, o sea, más allá del ritmo al cual uno interprete, y hay veces que a mí me ha tocado entrevistar a grandes bandas que parte de sus músicos se han iniciado, inclusive hacen las dos cosas, el rock y también, en este caso, como es la charanga, ¿no? Por supuesto, tengo muchos amigos que tocan rock and roll y me ayudan en las grabaciones también, y vienen copadísimos. Pero, Seba, ¿no te pasa que hay veces que se crea ese falso concepto de que, ah, bueno, si sos del rock no podés tener absolutamente... De la rivalidad, no, claro que no. Y no es así. La música es música siempre y se disfruta. La cuestión es que empezaste con el rock y después diste un paso para la charanga. Y después me volqué al tema de la tropical, la música del interior, que era lo que me gustó, lo que me llamó la atención. La charanga. La charanga, correcto. Exacto. Y ahí ya seguiste. Y ahí seguimos de largo. Y para este año, imagino que deben de tener un montón de ganas y proyectos. Sí, claro, venimos armando la agenda de a poquito. La idea es salir a todo el interior, como estábamos antes de la pandemia, ¿verdad? Claro. Y, bueno, llevar nuestra música a lo que es todo el interior. Ustedes han recorrido todo el país, prácticamente, ¿no? Sí, no todo, pero... ¿Les falta? Pero no falta. ¿Qué lugar les falta? No hemos llegado a Artigas todavía. Bueno, a ver, que nos están viendo de Artigas, por favor, a ponerse las pilas, que Sonido Granate quiere ir a llevar su músico ahí. Así que a todos, boliches, de lo que fuera, el evento que fuera, a contactarse con la gente de Sonido Granate que quiere ir. Por supuesto. Y vamos a ir. Y no lo dudes. Este año es de Artigas. Y después venís y nos avisás y nos decís, mirá, estuvimos y pasamos las imágenes. Pero después sí han recorrido gran parte. Sí, después sí, lo que es Maldonado, Rocha, Salto, Paisantú. ¿De dónde es la banda, concretamente? La banda es de Montevideo, con músicos del interior que están radicados en Montevideo. Y hay algunos que han pasado también que vivían en Florida, en Maldonado, venían y ahí salían de acá. La base estaba acá. La base estaba acá. Sigue estando acá. ¿Se sigue manteniendo? Sí, seguimos estando acá. ¿Y por qué estando acá eligen hacer charanga y no plena, por ejemplo? Y porque lo traemos... Porque recordemos que hay una diferencia, ¿no? Sí, claro, claro. Porque lo traemos de adentro. Lo traemos de adentro y nos gusta esa música. Hay mucha gente que viene, que viene a estudiar, ¿no? La facultad es acá. Por supuesto. Claro, pero es del interior. Y llega el fin de semana y viaja a su pueblito. Sí, sí. Entonces las raíces están ahí. A nosotros nos gusta eso. Va por ese lado, la elección. Yo estuve viviendo mucho tiempo en Minas, en La Valleja. Sí. Y de ahí un poco el tema de la cumbia. Los bailes del interior y demás. Pero además, a mí me gusta siempre, y cuando vienen, tengo la posibilidad de poder charlar con gente que ha hecho festivales, bailes, o hasta los bailes de los raíces. No me gusta bien si el interior del país, del resto del país, de lo que sale de Montevideo. Y es maravilloso. La otra vez hablaba con Anita Valiente y Anita me decía lo que había extrañado en la pandemia, ese contacto con el público desde ese otro lugar. Del interior. No, es divino. Nosotros hacemos muchas criollas. Bueno, las criollas, claro. Sí, terminamos el año en la criolla en San José. Luego hicimos un baile ahí mismo también y es hermoso. A ver, yo siempre aliento a que todo ese tipo de encuentros, de baile. Obviamente que ahora, pos-pandemia, durante la pandemia es difícil y hay que respetar todos los protocolos y demás. Pero son lugares maravillosos porque además se junta la familia, ¿no? Claro. Que quizás en otro tipo de boliches o qué sé yo es más difícil que de repente la familia pueda ir a ver un espectáculo. Es como decir vos, es familiar porque aparte de eso hay stands, están, donde hay gente que está vendiendo, su torta frita, su churro, su bombacha de campo, sus alpargatas, hay de todo. Su billutería. Claro. Entonces eso lleva a una masa de público en familia, ¿verdad? Familias, no solo el que sale a bailar y sale a disfrutar y donde está el alcohol. No, ahí está todo, está todo junto y es divino, es hermoso. Se termina con baile. Y bueno, y el gran cierre con el super baile, claro, que ahí, como digo yo, siempre es un placer. Se disfrutan. Y antes de la pandemia había un montón de este tipo de eventos, de festivales, propiamente dichos. Porque cada apartamento tiene más de un festival mítico que también conlleva un montón de gente. Y bueno, yo creo que esto de a poquito se va a poder ir retomando. Se está retomando, ¿no? Ya están las agendas también de todos los festivales armadas, todas las grillas ya están armadas también para el resto del año. Así que esperemos que esto siga así. Que todo se pueda ir dando. ¿Tienen algún toque en particular para los próximos? Sí, ahora el 15 vamos a Colonia. El 15 vamos a Colonia. Después tenemos Florida. Sí, de verdad. Amo Colonia. Amo Colonia y quiero irme un fin de semana a Colonia. Está bien. Después tenemos... Qué atrevido, me está. Claro que sí. ¿Para estar el 15 en Colonia? El 15 en Colonia. Después tenemos en Florida también. También un lugar que precioso. La gente de Florida es tan, tan... Después todo lo que es el Santoral de acá. ¿También? San Ramón, Santa Rosa. Sí. Sí, tenemos. Bueno, el festival de San Ramón que fue hace un tiempo es espectacular también, conlleva un montón de gente. Sí, sí, sí. Todos los festivales llevan gente. Me encanta. Porque es lo que hablamos antes, es familiar. Exacto. Tenemos que hacer un día o un basta de chachar a ir a cubrir uno de los festivales así emblemáticos de nuestro país. Y Emi va a... ¿Qué podría cocinar vos crees? Tortas fritas, churros. Sebastián. Pasteles. No, a ver, otra vez tenemos problema. De dulce de leche. Gracias, Sebastián Ceballos. Gracias. Bueno, pasteles de dulce de leche, si usted lo pide, pastel de dulce de leche. ¿Pastelito de membrillo o de dulce de leche? Dulce de leche. Escuché al público. Dulce de leche, pido. Hacemos lo que el público pida, por supuesto. Acá igual les digo algo, hicimos una encuesta una vez y el pastelito de membrillo tiene una fuerza irreconocible por mí. Yo no sé, ¿será de Montevideo el de membrillo y del resto del país el de... Yo sé que el dulce de leche es uruguayo. No, Gualdemar, Gualdemar... Una voz más allá, ¿viste lo que dijo? ¿Me estás hablando con Cucaracha, Gualdemar? Así, clarito fue, clarito. Y me lo dijo en un tono... Sí, sí. No me gustó, Gualdemar, esa afirmación de que el pastelito es de membrillo. ¡Ay! Cecilio, la productora, dice que coincide... Bueno, chicos, discúlpenos. Se está cayendo... Dulce de leche, a morir. Granate de sonido de granate de dulce de leche. A vos no te voy a preguntar porque ya sé lo que me vas a decir. Pero cuando vayas a uno de esos festivales, ¿podés hacer de ambos? Obvio, por supuesto. Ahora, la pasta frola... La pasta frola... Es de membrillo. De membrillo. No de dulce de leche. Muy bien. La pasta frola, debo decir que es de membrillo. A mí me gusta más de dulce de leche, pero la realidad es que es de membrillo. Uno ahí no puede hacer... Bueno, entonces, para redondear un poco la nota, porque terminamos hablando de los pastelitos... Sí, 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 de comida. Y bueno, estamos en la cocina. No está mal, ¿verdad, Seba? Sonido de granate, entonces, viene con todo para este 2022. 2022, 15 en Colonia. 15 en Colonia. Después tenemos el 18 en Florida. No, la otra semana del 15. El 15, claro, el 15 de sábado. Sí. Y al fin de semana siguiente... Y al fin de semana. Sí, quiero mandar un saludo a Matías Dotto, que quedó en que vio a venir, el manager. No vino. Pobre Matías. Bueno, chicos, sepan entender que es 2 de enero. Está durmiendo, está durmiendo todavía. Es 3 de enero, digo. Debe haber que ocasionar. No, es porque viste que es difícil la locomoción. Es verdad, sí. Matías, estamos tratando de... Bueno, te agradecemos. Pero estamos ahí. No se van, porque van a seguir disfrutando nosotros. Vamos a seguir disfrutando de buena música. Así que Sonido Granate en un ratito va a continuar en Basta de Chachara.